Bienvenidos otra gente a este nuevo vídeo en mi canal, soy CryptoDrake y en esta ocasión vamos a comentar un tema que me parece bastante interesante, pero antes que nada os recuerdo que os suscribáis aquí abajo al canal y me sigáis en Twitter como CryptoDrake, tal como habréis visto en la miniatura por 100 en 24 horas. Quería venir a dejaros una reflexión, en este caso veníamos a hablar de Monocity, pero quería dejaros claro que es muy sencillo a día de hoy crear una landing page vacía, crear una landing page con 4 cosas y que esta misma miniatura la he hecho yo mezclando diferentes elementos de internet de manera bastante sencilla y quería dejaros una reflexión que tenemos que huir de los ROIs agresivos, tenemos que huir de los por 100 en 24 horas, por 50 en 3 días y cosas similares. Entonces evidentemente esto nos da una herramienta muy grande a los diferentes creadores ya que los creadores estamos interesados al igual que cualquiera en que nuestros vídeos llamen la atención, es decir si por ejemplo tú tienes una carnicería no vas a colocar la carne mala delante sino que vas a ponerlo mejor como está claro, si tú vas al supermercado y hay un 3x1 y es porque la fecha de caducidad es corta te van a poner 3x1 en el producto, no te va a poner en grande, el producto está a punto de agotar y esto es completamente normal, muchas veces decís vaya títulos más llamativos ponéis, etc, esto es completamente normal, pero como comunidad tenemos que intentar huir cada vez más de la época digamos en la que el ROIs era una época de bonanza en la que los ROIs eran super agresivos, las personas hacían 1x2, 1x3, yo en su momento estuve jugando a Monster Valley, perdí dinero, estuve jugando a Drake Ball y por entrar tarde también lo perdí, pero hubo gente que se hizo 1x3, 1x4, 1x5, por ejemplo en CryptoZoon gané dinero, hice 1x3 o 1x4 y era una época de bonanza en el que tú sacabas un juego, la gente compraba, se hacía 1x2, 1x3, 1x4 y los ROIs podían ser muy agresivos porque había economía completamente libre y esto la verdad que hacía que mucha gente ganara mucho dinero, pero los ROIs agresivos a día de hoy no son muy rentables, es decir, si vosotros veis en un vídeo, yo por ejemplo alguna vez le he colocado ROY en un día en una colección de arte NFT, es más posible que hagas el ROY con esa colección y que funcione bien a que hagas un ROY corto según están los juegos, hay algunos juegos que te prometen si cumplen las mejores condiciones, como por ejemplo Cat Island que hemos subido hace poco, un ROY de 14 días con los mejores barcos, los mejores gatos, pero en una situación normal alrededor de unos 30 días, como puede ser Monopolio, que son ROYs más estables, pero cuando alguien te promete un ROY de 2, 3, 4 días, debemos huir de eso, debemos dejar de buscar eso y también tenemos que tener en cuenta que a día de hoy el oráculo no funciona como antes, por ejemplo en CryptoMines el juego creció muchísimo y el oráculo hizo que subiera un montón y en ese caso el oráculo sí funcionaba, ¿qué pasa? que tenéis que tener claro que la época ha cambiado muchísimo, el momento actual, a día de hoy sacas un CryptoMines y dura 2, 3 días, sacas el mismo juego y dura 2 o 3 días, porque la desconfianza ha crecido, las criptos han caído, la gente ya no invierte en los juegos como antes y no estamos en esa época de bonanza donde los ROYs agresivos funcionen, así que quiero concienciar un poco y hacer que digamos huyamos de estos por 100 en 24 horas lo mismo pasa con Coin to Fish, en el momento que el oráculo estaba creciendo de manera increíble y el oráculo antes aportaba mucha seguridad pero a día de hoy creo que los oráculos no son la mejor opción viendo que a día de hoy no aportan esta seguridad que se buscaba en un momento tenemos que tener una idea, tenemos que cambiar un poco la mentalidad, os voy a dejar la descripción, mi sección de Joyas AAA donde hay juegos como Big Time que van a ser similares a una mezcla entre Fortnite, Call of Duty, ha trabajado gente de los mejores juegos y llevan años de desarrollo, van a sacar cosméticos, vas a poder jugar de verdad y ganar dinero a largo plazo lo mismo con League of Legends que es una especie de League of Legends que promete lo mismo, promete ganar con cosméticos se olvidan de economías poco sostenibles y tenemos que huir cada vez más de economías que duren poco porque tenemos que tener claro y quería hacer este vídeo como una reflexión de huir de estos por 24 en 10 horas, por 3 todos buscamos rentabilidad, todos queremos ganar pero evidentemente cuando entras en este tipo de inversiones y más aún en la época que estamos vas a perder la gran mayoría de veces porque muchos no entienden que los juegos son economías de suma cero si tú ganas 5 otra persona ha perdido 5 y a veces aunque tomes las mejores decisiones y por muy buenas decisiones que tomes va a haber personas que van a haber entrado antes no van a poder haberse hecho ese por 100, ese por 50, ese por 30 y van a estar perdiendo dinero porque así funcionan las economías de suma cero y es lo que hay pero lo que tienes que tener claro es que hay dos tipos de mentalidades y creo que está muy bien el hecho de que los juegos NFT nos permitan entrar a todos de una manera muy sencilla porque esto ha permitido que muchas personas que no conocían el mundo cripto entren muchas promovidas digamos por juegos como Plan vs Undead que haya venido un familiar y les haya dicho instala metamart y esto funciona así pero por eso mismo se ven a veces ciertas velas rojas porque las personas no tienen mentalidad largo plazista y muchas de las personas que juegan a estos juegos pues no tienen invertido en Bitcoin, en Ethereum no tienen esta mentalidad de apuesto un dinero que no me hace falta que tenéis que tener claro que tenéis que tener este dinero y no jugaroslo porque ya os digo que muchos de mis seguidores me dicen que necesitan ese dinero y aún así lo han apostado y tenéis digamos que diferenciar entre los jugadores que han entrado porque les gusta el juego en sí y los inversores a largo plazo que quieren apostar por los juegos a las personas que no saben cómo funciona meten todo su dinero intentando hacerse un por 5, un por 10 quedo un por 20 en pocos días y luego ahí me he quedado sin ello, ahí como lo recupero voy a retirar rápido, a recuperar lo máximo posible y de esta manera es como las velas rojas hacen que caigan estos juegos así que tenemos que diferenciar entre estos dos tipos de perfiles ya que es bastante interesante saber que no es lo mismo un jugador de juegos NFT que no está interesado en los juegos y entra solo para sacar recompensas y nada más ve una vela roja huye completamente a un inversor cripto que también juega a juegos NFT, que mantiene su inversión que evidentemente no quiere perder pero tiene más paciencia o es más largoplacista, etc tenéis que tener calma, tenéis que saber controlar vuestras emociones sé que no es fácil, yo he sido el primero que ha vendido en algunas ocasiones pero tenemos que apostar por el largo plazo porque si no estos juegos no van a sobrevivir y menos en la época que estamos en el que vemos una vela roja y todos salimos por patas porque así ahora mismo no podría sostenerse prácticamente ninguna economía creo que va a cambiar mucho el momento que salgan estos juegos o estas joyas AAA ya que solo tenéis que ver como lucen cualquiera de los diseños que llevan años de trabajo que van a aportar la mayoría en economía basada en cosméticos que vais a poder jugar de manera gratuita y que echando horas vais a poder ganar pero muchas personas buscan digamos la inversión fácil de ganan 24 horas, ganan 12, ganan 10 si no tengo que jugar mejor, si tengo que jugar ya no me interesa tanto, etc así que poco más gente os voy a dejar la lista de reproducción de joyas AAA donde creo que estos juegos pueden durar bastante tiempo os pueden interesar de verdad y que huyamos de una vez de estos roles agresivos de estas digamos propuestas que vas a recuperar un día porque esto muchas veces puede hacer que perdamos y evidentemente nunca sabe evidentemente esto nos da una herramienta a los creadores como os comento de colocar este tipo de títulos pero evidentemente tienen un mayor riesgo que los juegos más a largo plazo y os voy a dejar esta lista porque creo que muchos de ellos como Ember Sword, League of Anciens y todos en sí pero sobre todo por ejemplo Big Time, Staraldas y muchos otros os van a poder hacer ganar dinero de manera sostenida en el tiempo y no van a ser juegos de pocos meses poco más gente, os dejo la lista y recordad suscribiros si gustan este tipo de vídeos dejadme vuestra opinión sobre esta reflexión y si buscáis este tipo de royce, preferís juegos más a largo plazo cuál es vuestra idea en el mundo inversor cripto en general agradecería mucho vuestra opinión suscribiros, seguidme en Twitter como Crypto Drake un saludo y nos vemos en la próxima ¡Gracias!